Buenas tardes noches días madrugadas le mando un saludo para usted el más fachero y fachera del mundo. Aquí te voy a mostrar como mapear desde tu android créditos abajo en los comentarios y también en la descripción y nada mi gente bonita en este video necesitamos lo siguiente. Aplicaciones. Exager, Zatchiver, Grande Auto San Andrés, Sam Multiplayer, Mapeditor, Texturas, PKT, Editor de TXT, bueno ya que tengamos todo eso en cuenta de las aplicaciones. Ahora vamos a entrar a la aplicación de Mapeditor que es para mapear para tu grandefa auto san andreas. Miren como podemos editar o colocar cosas en el mapa siempre descargando los archivos que les pide el Mapeditor ya que con eso nos ayuda a editar y poner las texturas del san andresito. Como vemos al renderizar nos carga el mapa en donde escogimos. Ya que tengamos eso en cuenta el mapa ustedes ya pueden añadir cosas y eso así como yo los hago siempre tiendo la id del objeto que quieres colocar o editar. Tipo hay muchas id de cosas objetos que puedes colocar y bueno con las id que tienes los colocas en donde dice un coso que es para añadir cosas y pones la id del objeto que quieras poner y ya estaría de sencillo. Y bueno yo colocaré este objeto como para ponerlo a prueba para que ustedes vean que si se puede mapear. Y en el lado izquierdo nos salta las coordenadas que está el objeto y esas coordenadas también la podemos hacer para nuestro servidor de sand. Ya que hablamos de servidor los espero en mi otro video que se trata de como crear un servidor. Bueno ya que sabemos eso editamos el lado lugar para en donde ponerlo y editarlo y seguir mapeando y luego ponerlo en tu servidor que eso yo te lo voy a enseñar acá. Y bueno como les dije debemos de tener la aplicación de exagiar que es un emulador de una computadora. Es un tipo emulador que puedes hacer muchas cosas y bueno ya que tengamos el exagiar. Debemos de entrar a nuestros archivos de nuestra gm y adentro de ella debemos de entrar a los archivos de pauno ya que ahí editamos todo lo que estamos haciendo y añadir las cosas que nosotros estamos haciendo como lo hemos hecho antes. Y bueno como vemos entré al pauno del servidor. Ya que estemos en el pauno debemos de añadir las cosas que quieres añadir por ejemplo lo que hemos editado en el map editor ya que tengas eso. Cuando abras el pauno vas a tener que buscar tus archivos que son para añadir cosas que ya estás poniendo en tu gm. Por lo menos yo ya tengo mi archivo en donde lo puse ya que debes de ordenar tus archivos para que devsues los editores. Y bueno ya acá estoy añadiendo unos comandos para añadir lo que he mapeado en el map editor. ¡Suscríbete! 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 Bueno ya que tengamos creado el comando para añadir un objeto que sería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno ya que tengamos eso vamos al map editor y en el map editor está las coordenadas que les dije que aparecen a la izquierda que sería Z, X, Y, L, H, A. Ya que tengamos eso en cuenta ponemos todas coordenadas que yo también las pongo acá no confundirse en nada porque le perjudicaría a su servidor. Pero mis coordenadas son diferentes y diferente id de objeto y así que tú debes de hacer lo mismo pero con otra id tipo con lo que ustedes quieren evitar en su servidor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente ya que pusimos todos los datos que nosotros queríamos añadir Ahora le vamos a dar a guardar lo que hemos añadido Y después de eso ya que esté guardado y añadido Vamos al programa de la Meops Y ponen el servidor y lo prenden Y se van al lugar que usted hayan añadido el mapeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente ya que hemos hecho todo eso van a ver que si se ha puesto el mapeo Y bueno ya no sería otra cosa más en que ya estaría todo añadido y pueden añadir más cosas y eso Y bueno mi gente espero que les haya gustado este tutorial de como mapear desde tu celular para tu servidor de Sanj Bueno gente me despido yo soy Elvis y se cuidan todos